Cero. Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Javier Lara y es un gusto enorme poder entrevistar a un amigo. Él es Costa Reyes. Costa Reyes, un gusto enorme sobre todo. Totalmente. Este, es saber que estás participando en esta película que lleva por nombre El Equipo del Diablo. ¿Cómo te sientes? Me siento muy orgulloso de participar en esta película ya que cuento con grandes personajes que están con nosotros en enseñarlos más de lo que ya sabemos, gracias a Dios. Y estamos para echarle ganas. Claro que sí, hay que aclarar a la gente y informarle que esta producción es de Sosa Ambris Producciones, del señor Guillermo Sosa y de Mario Ambris, en la cual trae como director a Max Hernández Jr., director de fotografía, contamos con la presencia del señor Miguel Marte. Y claro que sí, un gran elenco de actores, entre ellos viene el señor Armando Samarripa, Eduardo Sánchez, Natalie Velasco y muchos actores y talento local, ¿verdad? Sí, gracias a Dios tenemos todas esas personas aquí en esta película. ¿Cómo te sientes tú en lo que es en las grabaciones? ¿Cómo te has sentido tu personaje? Porque vemos que eres policía, ¿verdad? Sí, estoy actuando como policía, el, 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 ¿cómo se llama? El, ya me un poco me equivoqué, pero, ¿cómo es el nombre? Ya ni el nombre me acuerdo, pero... ¿No te acuerdas el nombre? No. No, tú tranquilo, estamos aquí entre camaradas, tenemos al público que nos está viendo, todo, todo muy bien. Este, es la primera vez que actúas con Max Hernández, ¿verdad? Sí, primera vez, pero sí tenía el deseo de actuar con él porque es un, una buena persona, un buen actorazo y sí sabe hacer las cosas y me siento muy orgulloso de estar con él. Platícanos un poquito porque yo he escuchado comentarios que tienes por ahí, la inquietud de hacer el próximo año una película. Cuéntanos un poquito de eso. Ah, sí, ya estamos en eso, trabajando en eso y a ver qué pasa. Ya mandamos a hacer el guión para el otro año. ¿Sí? Sí, para el otro año empezar a hacerla, se llama el, como dijo Max, de que le va a poner el, mucha, mucha acción. Mucha acción. Sí, para que la película se vea con, con más actitud, porque esta película la quiero estrenar en El Salvador, si Dios lo permite. ¿No eres originario de allá de El Salvador? Soy originario de allá. ¿De qué departamento eres? Del departamento de La Unión. ¿De departamento? Bueno, pues ahí mandale un cordial saludo a toda la raza que nos está viendo allá. Un saludito a toda la gente de El Salvador, de La Unión, especialmente. Aquí estamos actuando con puros actores mexicanos, como lo es usted también. Usted está actuando en esta película y me siento muy contento de tener todas estas personas aquí, el halago de esta gente. Yo jamás pensé actuar con personas así, de mucha, de mucha energía y me siento muy contento. Sí, hombre, este, para mí también es un gusto enorme que los productores Guillermo Sosa, Mario Ambriz, me hayan tomado en cuenta para participar en esta, en esta producción. Ya he trabajado en diferentes, no soy actor, me considero aficionado a la actuación, pero siempre le echamos ganas y, bueno, pues tú eres uno de los talentos locales en el cual ya has participado en varias películas y pues le damos bienvenida. Hay que informar también a la gente que por ahí va a haber un taller de actuación y, pues, para que estén atentos porque esto lo va a estar dando Max Hernández junto con otros compañeros actores de gran trayectoria, en el cual nos van a enseñar. Sí, así es. Nos van a enseñar, este, todo lo que es el arte de la actuación, ¿no crees? Sí, eso está muy perfecto porque eso le ayuda a uno como para desarrollarse más y poder actuar más y estar haciendo buenos papeles también en este lugar aquí. Sí, próximamente tengo entendido también que los productores Guillermo Sosa y Mario Ambriz van a hacer una producción, ¿entrarías de nuevo con ellos para cuidarlos? Sí, ya estamos ahí también. ¿Ah, sí? Sí, escrito ya para entrar en ese papel también. Ok, entonces te gusta el trabajo que ellos están realizando. Me encanta y tengo que echarle ganas con ellos y dale para arriba porque no nos queda de hoy. Claro que sí. Bueno, ya para despedirnos, este, José, algún saludo que quieras mandar ahí para toda la raza, todos tus fans. Sí, me gustaría mandarles saludos a todas las personas que tengo agregadas en el Facebook, todos mis amigos y a todos los amigos que me conocen también, el que sabe de José Reyes, el R1, el que trabaja en construcción, soy yo, el mismo, aquí estamos. Y es un gran honor estar contigo ya que tú estás desempeñando un gran papel en esta película también, me encanta, ¿sabes? Bueno, pues gracias, este, gracias por darles saludos y bueno, pues ya saben, él es José Reyes, no le pierdan la pista, así que le mandándole un gran saludo a toda la raza salvadoreña. ¡Vámonos Recio, compadre! Sí, para arriba, no para abajo.